El Señor de Río Bamba No me dejes y el santuario se alegra con esta devota plegaria que transporta hasta el cielo Amoroso Señor del buen suceso Amoroso Señor del buen suceso Recibeme a tus pies y no me dejes Y son mil ojos en ti Y son mil pupilas que te lloran Y son mil pechos a tus pies Mil corazones que te cantan Y son mil vidas a tus plantas Amoroso Señor del buen suceso Recibeme a tus pies y no me dejes Amoroso Señor del buen suceso Recibeme a tus pies y no me dejes Y es la tierna madre que te implora Y es el alma llena de ilusiones Y es el pobre que te llama El triste, enfermo y mendigo Y es Río Bamba que te clama Amoroso Señor del buen suceso Amoroso Señor del buen suceso Recibeme a tus pies y no me dejes Amoroso Señor del buen suceso Recibeme a tus pies y no me dejes Recibeme a tus pies y no me dejes